Registramos con profunda preocupación cómo inescrupulosos delincuentes, aprovechando este periodo de contingencia y necesidad de nuestras víctimas, han estado comunicándose para pedirles dinero a cambio del trámite de la ayuda humanitaria y o de su indemnización. Les queremos reiterar que la unidad para las víctimas se comunica con ustedes a través de canales oficiales, que jamás lo hacemos a través de Messenger o WhatsApp. Segundo, que nuestros funcionarios jamás, jamás piden dinero a cambio para poder hacer el trámite de sus solicitudes y requerimientos. Y tercero, la necesidad de que ustedes denuncien a estas personas que quieren aprovechar este momento para poder hacer daño. Aquí tenemos ejemplos de lo que ha venido sucediendo por lo que pedimos de ustedes. Denuncie.